Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos a todos. Hoy tenemos un tema que me piden una barbaridad y pido perdón por traerlo tan tan tarde. El tema es que, bueno, se me fueron juntando muchos temas que tuvimos en esta semana y bueno, tuve que ponerlo para atrás porque ya de por sí ya estaba atrasado la reacción. Así que bueno, el tema se llama Hay amores que matan, Byron Fire, Nico Uji, Jairo Vera, Tommy Boyzel, Val y el chamaco de Byriton. Bueno, me dijeron que esto me iba a gustar. Mucha gente me dijo que esto me iba a gustar. Yo creo que a mí no me conoce nadie, literalmente no me conoce nadie. Pero creo que hay un pequeño grupo de personas que postan, les gustan mis reacciones, que van a querer que reaccione a este tema porque estoy viendo Corazoncito Roto, estoy viendo unas personas que me están nombrando personas que el lado sea de Chile, que lo tengo acá y que me encanta a mí. Así que bueno, antes quiero recomendarles el último video que subí en mi canal principal. Así que como ustedes me recomiendan cosas y yo las voy a ver, tarde o temprano las voy a ver, les recomiendo el último video que subí en mi canal principal. Estoy subiendo un video cada tres días, hoy tengo que subir otro. Así que suscríbanse que les voy a meter con todo en ese canal. Es uno de los canales que más quiero que crezcan y el que menos crece. Pero bueno, hay que esforzarse primero. Todo lo que subí es extraído de Twitch o grabado en la calle. Prendo directo todos los días a las 9 de la noche de la Argentina o chilena, que también me encantaría que pasen por ahí, por lo menos a saludar. Ese es mi Twitch que está ahí. Tienen mis Instagram también donde me pueden pedir algún tema, me pueden recomendar alguna canción, algún tema filtrado que no lo voy a encontrar nunca, por eso está bueno que me lo recomienden. Ver qué hago día a día. Entrarse cuando prendo directo en Twitch, cuando no puedo prender directo en Twitch. O cosas como, por ejemplo, que inaugura mi tercer canal de YouTube, que va a estar acá en la descripción, que si quieren pasarse también la suben muchísimo. Es un video diario. Estamos a dos personas y a los primeros 100 suscriptores. Así que bueno, si quieren saber de qué se trata el canal, acá dice canal terciario o en sección de canales en este canal, está todo ahí. Ya sea mi Instagram, mi canal de Twitch, mi canal principal o mi tercer canal de YouTube, está todo en la descripción. Cualquier link que toques la subo un montón. Si querés dejarte un like o una suscripción, también estás aportando un montón al video. Ahora sí, vamos con esa reacción. Uy, amigo, un poquito de despecho. Uy, bueno, arrancamos con todas, amigo. ¿Y por qué todas mienten arrancamos? Arrancamos fuerte. Bueno, vamos, vamos. Dale. Porque todas mienten, otro día, otro car. Uy, che, perdón que lo... Este pide lo que pausa una banda. Amigo, yo a Jairo ya lo amerito, ya le amerito el lado SAT de Chile. A mí me está gustando mucho. Es para que te enamores el disco, lo estuve escuchando un montón, realmente. Estoy escuchando mucho este lado. Byron Fire me gusta mucho y Byriton también. Son personas que no tengo idea quiénes son, no escuché ningún tema. Pero las pocas reacciones que me pieron de ellos las escuché. Y son temas que estoy repitiendo bastante en mi Spotify. Así que bueno, vamos a ver qué onda. Otro día, otro car. Papá. Están de luto. Ok. Están de luto. Están de luto. Bueno, ¿qué es este tipo? Lujito de reggaetón viejo tiene esto, ¿no? Amigo, es increíble cómo hoy el chamoco está en todos los remixes buenos. Literalmente. Es algo que me llevo también. Cualquier remix picado, cualquier remix piola está él. Y siempre la rompe también, así que por ahí lo será. Uf, hablando de él. Ahora fumo a Marisolo. Creo que sé dónde viene esa referencia. No sé si la entendieron, capaz que no la entendieron. Porque es un tema que no es tan conocido. Pero si saben a qué se refiere, me lo dejan acá en los comentarios. Ahora fumo a Marisolo. Yo mismo lo aprendí y yo lo enrolo. Estoy otra rico y otra solo. Buscando un amor puleto que me ame de corazón. Mentira. Cuando me decía que me quería, pero yo mismo sabía que eso no era de verdad. Quiero más temas A de Nico, mío. Me caía en tu brazo, siendo que sabía que tú eras una mentirosa. Caprichosa. Uy, le está tirando con todos modos. Che, me hubiera gustado que esté Staldi también acá, amigo. Hace mucho no lo escucho. ¿Qué pasó con él? Es que... Amigo, a Jairo le creo todo. Eso es lo que me pasa. Que me falta capaz y en los otros artistas, por lo menos hasta ahora, que le creo todo, amigo. Le creo todo. No sé si era por la voz también, pero la puesta en escena también es muy buena. Le creo todo. Le creo que está despechado, literal. Está dolido, está dolido, amigo. Que bueno. Qué bueno que es, amigo. Es muy bueno. O me gusta mucho a mí, no sé. Me dicen ustedes. ¿Quién que canta? Vamos a ver con este dúo. Vamos a ver con este dúo. Barra, al último. Este tipo, a mí me gusta una banda, amigo. Es muy bueno este chabón, literalmente. Quiero que me lo recomiende más. O sea, al último me recomendaron un par de temas, pero no vi tanto aguante. No vi tanto aguante. Pero, amigo, Bairito, me gusta una banda, amigo. En los ad, me gusta mucho. No sé si será su estilo de música, pero justamente yo la escuché en Adicto. Lo escucho acá. Y me hace parecer que sí. Ustedes me dirán, como siempre digo, pero... Escribiéndote cosas lindas y tú puro dejándome visto. Oh. Ah. Escribiéndote cosas lindas y tú puro dejándome visto. Ah, soy su padre, amigo. No. Ok. Muy fuerte el estribo, ¿no? El puente. Se lo juego, se lo juego, amigo. Por más que me lo que hay, pa' la gente sabe que discurde o no hay. No, no. Byron. A la gente volé a decir que no me ama y vota y me entiendo. Y por aquí la voy saliendo. Fuiste mala, pero más malo soy yo. El que relleno. Esa parte me gusta mucho, ¿no? Por aquí la voy saliendo. Ya no me voy a ver sufriendo. Uy, me terminó de... Toda la cara me terminó. Muy bien sea film, ¿eh? A ver las pautas. Y como siempre, con los de la musa, los de la musa, folio my love, pa' que se enamoren. Y esta vez, les traje puras piezas de colección. Dímelo a Abraham Wayne, otro día. Abraham Wayne también, está picado. Trabajo con Jairo, ¿no? Mateo en el beat. Dímelo Tommy. Dímelo Albi. Dímelo Chamaco. Dímelo Jairo. Qué buenas pautas, amigo. Qué buenas pautas. Dímelo Luciano. Dímelo a Abraham Wayne. No, se tiraron por ahí, ¿no? Ah, ¿me tiró fotos? ¿Por qué me tiró fotos ahí? Ah, tiraron pautas para todos, man. Está bien, no sé quiénes son, pero está bien. Oye, y aquí estamos viendo el género, mi gente. Este lindo mensaje. Un trabajo con mucho cariño. Quiero darle las gracias a cada uno de mis colegas. Que formamos parte de este balo. Dímelo Duquín. Dímelo malito, maloso. Love del rey King. Los bandidos. Los gringuitos. Amigos, están tirando como 57 pautas, boludo. ¿Y por qué todos mienten, gente? Bueno, gente, esa fue la reacción. Hay amores que matan. De Byron Fire, Nico G, Jairo Vera, Tommy Boyce. Vale el chamaco y Byriton. Qué temazo, amigo. Me gustó. Ya saben lo que siempre digo yo, los temas largos. A mí llega un momento que me aburren. Yo soy 100% sincero. Mi reacción va a haber sinceridad. Me gustó, me gustó. No sé si es para escucharlo. Ya saben que a mí últimamente los temas largos me están gustando. La realidad no sé qué me está pasando, pero me están gustando los temas largos. Creo que en este caso fue porque me gustaron las partes de todos. No vi flojito ninguno. Me gustó mucho. No era el tema que yo pensaba. Yo dije, bueno, esto va a ser una tristeza terrible. Pero no. Era más que todo un fronteo. Los chavones están todos superados. Le abran a la guacha que está arrepentida. Me gustó mucho, amigo. Saba Films también la partió toda. Hicieron pautas de un montón de gente. Que claramente no conozco gente. Me van a tener que disculpar. Me van a tener que decir ustedes acá abajo quién era quién. Si les pinta, si les copa. Pero muy buen tema, amigo. Muy buen tema. Sí les dejo la tarea a ustedes que miren acá abajo. ¿Quién fue su favorito? Si hubieran agregado a alguien más. En mi caso me hubiera gustado que esté Stanley. Lo que sí, bueno. Tema de 7 minutos ya con uno más. Hubiera sido bastante, bastante largo. Pero muy, muy piola en mi gusto, amigo. Quiero que me recomienden más de Byriton. Y lo último que voy a decir es que soy muy fanático de las pautas chilenas, amigo. Increíble. Si yo algún día fuera artista, me gustaría que un chileno ponga mi pauta. Hablaría muy mal de mí como artista. Pero bueno, que los chilenos son buenos poniendo pautas, amigo. Es lo que hay. Gente, antes de que nos vayamos les quiero recomendar el último video que subí. Mi canal principal que va a estar apareciendo en la miniatura acá. Donde está siempre hace meses. Recomendarles el último video que subí a mi canal principal. El mismo canal de siempre. Me gustaría que se pasen y que vean el contenido. Si les gusta, solo si les gusta se suscriben. O si dejan un comentario, un me gusta. Para hacerme saber que les gusta lo que hago también. Todo lo que subo a ese canal es extraño de Twitch. Estoy en directo todos los días a las 9 de la noche de la Argentina. Así que pásense por Twitch si quieren. Ahí está mi nombre. Por lo tanto, es el mismo nombre que tengo en todas las redes, por supuesto. Mistram. Donde me pueden pedir algún tema. Me pueden avisar un tema filtrado. Como que reaccionamos recién. Hace poco avisé por Mistram. Me inauguré mi tercer canal de YouTube. Que va a estar acá en la descripción el canal. Si quieren pasar, subo un video diario ahí también. Es un proyecto nuevo que estoy teniendo. Que estoy probando. Creo que estamos a nada de los 100 suscriptores. De los primeros 100 suscriptores. Es un canal que tengo sin hacer propaganda. Solamente aviso por acá. Y vamos a ir a probar a ver que tanta gente va. Así que bueno. Dicho eso. Tienen mi Instagram, mi canal de Twitch. Mi canal principal de YouTube. Y mi tercer canal de YouTube. Acá en la descripción. Si quieren visitar algo. Si quieren tocar algún link. Cualquier click que hagan. Me sirve un montón. Si quieren dejar un me gusta en este video. Y una suscripción. Me están ayudando un montón. Gracias por ver el video. Nos estamos viendo mañana. Un rato. Y yo no estoy loco. Yo. Me veo en foto. Y repiro poco. Abajo del agua no puedo vivir.